Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Hoy contigo Priscila Gil, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos. Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Y yo no sé si estoy bien o estoy mal. Buenos días Jaime y Auditorio. Y el día de hoy vamos a hablar de música. Y me da gusto saludar a Dani San José, que nos va a platicar de historias a través de mis ojos. Y bienvenido desde Guatemala hasta México. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Gente en casita, un placer saludarlos. Soy Dani San José, cantautor guatemalteco. Y pues es un placer estar con ustedes el día de hoy. Pues qué gusto que vengas a traernos tu música. Y bueno, dinos de qué se trata este material discográfico. El material son cuatro canciones que realmente quise probar un nuevo género que nunca había hecho, que son baladas. Así que quisimos jugar con el género que ya teníamos, que es el pop urbano, y combinarlo con las baladas. Entonces salió este nuevo EP que se llama Historias a través de mis ojos. ¿Qué temas son los que vas a presentar ahorita, los más escuchados? Bueno, los cuatro temas se llaman Mi 100%, Pasatiempo Favorito, Viajando a ti, y Tienen la Perfección Versión Balada. ¿Cómo los está recibiendo el público? Muy bien. De hecho, me encantó la idea de interactuar con un nuevo género. Y al público le encantó realmente la diferencia. Y realmente creo que para un artista resalta mucho la voz el hecho de una balada. Entonces creo que nos salió muy bien. De hecho, estuve muy contento con el producto final. Con mi equipo de trabajo también les gustó mucho. Así que pues con mucho amor para ustedes, para que también les encante. En estas cuatro canciones, ¿tú lo que quisiste es mostrar más tus sentimientos? Sí. De hecho, sí. De hecho, cada canción es una historia diferente. Soy cantautor de mis propias vivencias. Así que son totalmente historias que he hecho a través de mi vida y historias que me han pasado. Entonces, cada canción, cada historia es algo diferente. ¿Cómo te defines como cantautor? Podría ser apasionado, disciplinado y podría poner un poco rebelde. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué le tienes que decir a la gente para que se lance a escuchar historias a través de mis ojos? Pues nada, que son cuatro sencillos que estoy seguro que les van a encantar. Son cuatro historias totalmente diferentes. Cuatro historias que seguro les van a emocionar mucho y muchos de ustedes se van a sentir identificados con más de alguna. Estoy seguro. Así que ya la pueden encontrar historias a través de mis ojos en todas las plataformas digitales. Ya están. Los videos salen en enero. Vamos a hacer una historia en base a cuatro videos. Así que va a ser algo muy interesante. Pero ya pueden descargar todas las canciones y agregarlas a su playlist favorita en todas las plataformas digitales. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales me pueden encontrar como Dani San José en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok. Donde ustedes quieran, me encuentran como Dani San José. Tienes la perfección de la Torre Eiffel Y eso que no sabes habla francés Y siquiera el sol brilla como tu ser Porque tu belleza tiene otro nivel Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Y siquiera es la Yogá